qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al vídeo número 37 de esta colección de vídeos que he denominado como domina gratis módulo 2019 en esta ocasión vamos a crear una pregunta de tipo ensayo la cual la estamos agregando en nuestro banco de preguntas en uno de los cursos que nosotros estamos manejando accedemos a nuestra plataforma posteriormente entramos al curso en cuestión y después al banco de preguntas y posteriormente a la pestaña preguntas una vez estando acá vamos a poder observar todas las preguntas que ya tenemos en dicho banco perteneciente a la categoría que vemos por acá tengo ocho preguntas pero voy a agregar una nueva pregunta más la pregunta que voy a agregar es de tipo ensayo permite una respuesta de subir un archivo o texto en línea esto debe ser después calificado manualmente por un profesor si no se califica esa pregunta la calificación del estudiante no se ve reflejada hasta que esto suceda agrego dicha pregunta en nombre de la pregunta voy a colocar ensayo y voy a indicar acá el texto de la pregunta para que el estudiante empieza a desarrollar y escriba en un recuadro que le va a aparecer la respuesta que él considere la pregunta va a ser indica el estudiante va a observar esta pregunta y va a contestar dicha pregunta en un recuadro que le va a aparecer el formato de respuesta acá vamos a indicar qué tipo de editor queremos emplear un editor html un editor html con selector de archivos texto simple texto simple tipografía mono espaciada o sin texto en línea para que le aparezcan algunas opciones para darle formato al texto voy a elegir editor html en requerir texto vamos a indicar que requerimos que los estudiantes escriban texto tamaño de caja de entrada va a aparecer una caja de entrada donde el estudiante va a escribir y acá vamos a especificar que queremos una caja pequeña de cinco líneas permitir archivos anexos acá si quieres que se envíen algunos archivos que complementen esa respuesta esto va a depender de ti en mi caso no pero en caso de que tú decidas permitir archivos anexos vas a indicar acá si los anexos son opcionales y los tipos de archivos aceptados vas a colocar acá algunas extensiones o formatos aceptados en mi caso no acá puedo indicar alguna información para evaluadores para la persona que revise dicho trabajo algunas consideraciones que debe tomar en cuenta y posteriormente damos clic al botón guardar cambios tenemos por acá nuestra pregunta de tipo ensayo vamos a darle clic al botón de vista previa y observa qué es lo que va a encontrarse el estudiante va a observar la pregunta y se va a encontrar con un recuadro en el que va a tener la posibilidad de escribir lo que él considere pertinente referente a lo que el profesor le está preguntando una vez que termine va a darle clic al botón enviar y terminar y a diferencia de las demás preguntas no le va a aparecer ninguna información referente a si su respuesta es correcta o incorrecta ya que esta revisión la tiene que realizar el profesor de manera manual y de manera manual también asentar una calificación vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendiste a carregar una pregunta de tipo ensayo en tu banco de preguntas perteneciente a tu curso nos vemos hasta la próxima